Música Yo tome un pussy Toy en los míos, viviéndome la como famosi De cinco estrellas con la más bella donde la estuci Esa gata con la que fronteo, ya se lo puse En todas las poses, sobran las pussy En los míos, viviéndome la como famosi De cinco estrellas con la más bella donde la estuci Esa gata con la que fronteo, ya se lo puse En todas las poses Tengo una nave prendida en vapor Y en la suela tengo puesta una Christian Dior Mami me dice, hija, cuídate, por favor Porque vivo con riesgo de perder el control Prende el trono, sol, brillamos que el sol Desde pequeño, un ganador De poderes como Dragon Ball Más Velocity, yo soy more Fue que me tiran yo, nada que ver Como yo lo hago, no lo pueden hacer La fama persigue, la pongo a correr La mami goteando franja hacia Chanel Yo tome un pussy Toy en los míos, viviéndome la como famosi En cinco estrellas con la más bella donde la estuci Esa gata con la que fronteo, ya se lo puse En todas las poses Sobran las posis En los míos, viviéndome la como famosi En cinco estrellas con la más bella donde la estuci Esa gata con la que fronteo, ya se lo puse En todas las poses En todas las poses Tienes que vivir de la pelado, tu reunirás El puto en tu vuelta Tu vuelta Yo te impuesto pa' mi Lo ves que no está viendo la mula Quédate viviendo pa' que vea piquete Muchos me ven y dicen la meta Todo lo que toco en oro se convierte Pa' tener activo liquido sin vierte Quiero mi cuenta de banco Millonaria con esos recientes Los ingresos están llegando Con la envidia no se hace el billete Y en la suela tengo puesta' una tristea en diorte Soy yo con el alma Yo te pequé, un ganador